Benedicto XVI es un gran apasionado de la música como vía para conocer a Dios. Por eso, el gran certamen teológico que lleva su nombre ha premiado el trabajo del músico ortodoxo Arvo Part, nacido en Estonia hace 82 años. El Vaticano presentó el nombre de los otros dos galardonados, el luterano Theodor Dieter, que trabajó en la redacción de la Declaración Conjunta entre Católicos y Luteranos sobre la Doctrina de la Justificación, y el católico Karl Heinz Mencke, uno de los grandes expertos sobre el pensamiento teológico de Benedicto XVI. El premio se entregará en Roma el 18 de noviembre, en una ceremonia en la que probablemente participará el Papa Francisco.